Pero no está pegando bien Eso se arregla Pero pues ya se despegó dos veces Que eso arregla No, pero vas a ver que te van a quedar mejor que en ningún lado O no se movió, pensabas que se iba a caer Esto está más grande, ¿no? Sí Están más largos estos, ¿no? Vamos a cortarlos el pelo A ver tus uñas No, miren, bueno, sí me gustaron a mí Están bonitas todas Buenos días, chulas Perdón por no saludarlas ayer Pero se estaba enojada con los pinches chinitos Porque pues nadie me quería atender allá en Moses Lake A ponerme las putas uñas Y de todos modos me las dejaron para chingada Miren nomás Ay, enfócate, bien feas Ay, no, bien feas Pues ahorita estoy limpiando aquí donde me voy a pintar Ya sé, otra vez voy de parranda Bueno, no de parranda Ayer llevé a ¿Cómo se llama? A Jaycee Y ya ni sé el nombre de mi hijo O está como una vieja que subieron en TikTok Que se le perdió su hijo Y le preguntaron Que cómo se llamaba Y dijo No me acuerdo Este es este alineador ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ya ni sé Estoy limpiándolas con las toallitas desinfectantes, chulas Porque por eso los agarran granos en el culo Los agarran granos en la pinche cara Miren, estas son las toallas que uso para desinfectar Ahí está, cámara Enfócate, my friend Enfócate, my friend Son las toallitas que uso Ya sé que tengo un desmadre de chulas Pero Ay, enfócate Todo esto, mira Esta de Boxi Charm Ya sé, aquí, mira Ya sé, tengo un tiradre Aquí no pongan atención Esta de Boxi Charm me llegó Pero no me gustó Más que Esta más o menos me gustó Pero yo no soy de esa Con sus colores Uy, llamativos Pero La voy a hacer Y esta es crema para ¿Cómo se llama? Ay, no sé, chula Para que no te den arrugas Creo, algo así Este sí es lo que más me gustó Bueno Tantito Tiene rimen Y tiene su Ay Tiene rimen chulas Y tiene su Su lineador Y su enchilador Este sí me gustó ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ya sé que aquí tengo mis pinches pelerios Es ok, es ok Es que ya me fue a cortar el pelo Como saben Y Este Me cepillé antes de meterme a bañar Entonces fue cuando se me cayó todo mi pelo Me saqué pelo por eso Y pues aquí estoy cargando el pinche celular Que Toda la noche se me descargó Come on, friend Come on, my friend Güey, ni siquiera está cargando Oh, my God Ya Ya ¿Saben por qué? Porque este tiene un No sé si pueden ver El Ay, come on Miren, ¿ven esa rayita? Ok, eso Esa rayita tienes que ponerlo bien Así Cargado Porque si lo pones del otro lado No carga el güey Está medio estúpido Mi DC There you go Pero sí Es la cosa chulas Ay, le voy a estar haciendo el canal Ay, esta cámara Por eso me caigo ¿Verdad chulas? Porque Por eso hay muchos youtubers Que se quejan Y la tuvieron que cambiar Porque Ay, ya me creo youtuber yo acá Este Por ¿Cómo se llama? Ya se me fue la onda O sí, lo voy a hacer Porque no se enfocaba bien Muchos Muchos se quejaban Entonces Pues por eso lo cambiaron Anyways Este Ah, le iba a decir Que le voy a hacer el YouTube A mi mamá Ahorita No, ahorita no puedo Porque va a salir el lunes Mañana Ay, ya mañana El lunes otra vez Los chiquillos a la escuela Uy, ya estoy horta Anyways Este Es que nomás van por dos putos días Chulas Es que no tengo tiempo ahorita De hacérselo Ni sé que horas putas son A ver, ¿qué horas son? Son las 9.52 Ya sé Chulas Me puse allí Porque soy una belleza Quítate la verga Estaba donde me llamó Las caricaturas de Max Porque Ay, esto es lo único que Andaba buscando Tom and Jerry Pero no hay Le voy a hacer un YouTube Para mi mamá Este Este es mi canal de YouTube Por si no me siguen Ay, qué pendeja Qué pendeja Este es mi canal Y lo voy a subir What the fuck Miren esas bolsas tan bonitas Pero yo soy bien pinche puerca Y no las aguardo Um, ¿quién más ve? Ay, ve Yo la verdad La verdad La dejé de mirar Porque No sé Acuérdate, güey No sé Como ya tiene mucho Que no miro Las únicas Que miro más Más Son estas Las twin Esas me encantan Esto no lo había visto Es lo que yo no entiendo Mira, su cámara De ellas Se miran bien bonitas Se miran súper bonitas, ¿verdad? Y O sea Yo no puedo Nada O sea Yo no Mi cámara no se ve así Ven, no tiene luz Pero se ve bonita Y mi cámara no se ve así Yo no sé por qué Pero lo voy a arreglar Es que no la he arreglado Mi hermano ya me dijo Pero ay No la he llevado Para que la arregle Pero Son las que más me gustan Las chuenas Pero si chuelas ya Debo hacer el canal de mi mamá Pero No tarda mucho Y pues déjenme Me arreglo No les enseño Porque ya estoy bien feita Ven Cómo se ve No sé Como tengo que Ahorita porque está La ventana abierta Pero como que tengo que O como dicen ustedes Que se ven Yo me estoy viendo Allá arriba Por eso No la estoy viendo Ustedes No piense que la estoy Viendo ustedes Solamente así van Así se agarra Como color Me saqué Me hice ayer Pero Yo ahorita me lavé la cara Mira que fea No no se ve muy fea Tengo que arreglarla Me lavé la cara chula Con el jabón ese Que les digo que Ese me ayuda bastante Para las espinillas Para Mi piel Me ayuda bastante 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 Como ven Si ven bien Verdad Pues nada Este Dejenme en mi arreglo Y me listo Ya me decía el pelo No que sea sin chinar Bueno no me lo quiero Enchinar Bueno bueno Así me lo voy a dejar Y con esta pinzita Porque Parezco pinche zumba Con este puto pelo Zimba No se como se le llama Anyways Pues si chulas Es todo lo que les puedo decir ahorita Que más les puedo decir Que no me gustaron mis uñas Y me cobraron bien caros 50 dolares Para estas pinches Y ya está más pinche zonas Y miren Una está más grande Que la otra What the fuck Miren esa está más grande Eh Está más No Hicieron una pinche mamada Pero no 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 Y mi pinche mariana Me contesta María ya contéstame Te tardas contestando Mi mujer Es que trabaja Y luego Tienen muchas muchachas También que les piden las uñas Entonces por eso no tienen tiempo Pero anyway Yo las dejo Déjenme ¿Cómo se llama? Me voy y me tomo Mis algas marinas Y lleno mi vaso de agua Y me siento Y me relojan A lo mejor me tomo una banana Y una naranja Porque ya vamos a ir a comer Oh no les he dicho Donde voy a ir Voy a ir a Kenwick Queda como una hora Y diez minutos de aquí Una hora y vinte minutos de aquí Donde está la mola Son chingos de cosas Son Si vamos a ir allá A comprarle ropa A Jay-Z Y a Nathaniel Porque crecen de volar Esos putos mucosos Jay-Z porque ya ocupan Que porque ya van a empezar Este a A correr afuera No sé Así me dijo la maestra Y que ocupa tenis Dice yo sé que él siempre trae tenis Pero pues yo no No más te digo Porque muchos le quieren comprar Segundo par Pero me queda bien gordo Este chiquillo Porque Solamente Puede tener muchos zapatos Pero lo único que usa Es un puto zapato Para todo O sea para todo Ay me se espera Anyways Y Nathaniel pues si La voy a A ver que chingos te compro Pensaba Comprarle como mucha ropa A los chiquillos Bueno más a Nathaniel Pero Todas las dejan chulas Todas las dejan O sea Tiene un montón de ropa ahí Que ni siquiera usó Entonces para que chingados Y la tengo que embolsar Y ya tengo un montón Según le iba a mandar A mi amiga y amigo Y se me olvidó Uy les digo que yo soy Bien pinche pendeja chulas Y ya tuvo su bebé Oh my god Anyways Este pues si las dejo Las dejan Bien listo acá Bien guapa Me voy a hacer un pinche rapidito No pienses que me voy a dar lista Wow Bien cool y fuera Y todo eso No Y pues las dejo Las miro a ratito Están más baratas En la Ross No En la Walmart Mira esta maletita Para 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 Tania Venimos aquí A las Gen X Chulas Esta es la que dice Yudique Se lleva Mira está más barata Aquí Aquí vale 27 dólares Y en los callejones Están más caras Más baratas Digo Mira una de estas Para que te vas a México Así Árale Su zapato Ando Aquí no me gusta Esta ropa Y Derek Para la boda Y se está Está bonito Pero Ay Que tan Flaquita Ya se pasaron de moda Está muy caro Aquí ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah si sabe cantar eso Yo creo Los aretes No Aretes no Pero vamos a chulas No hay nada más Me iba a hacer un arete Pero no traje la pinche ID ¿Qué? ¿Aquí te no he visto grabar o qué? Y luego los pinches zapatos Aquí no hay zapatos No No aquí no No aquí no No aquí no No hay No hay Miramos la comida china Chulas Pero Está lleno de vida Tengo hambre Está muy lleno Está muy lleno Yo traje mi pinche de este Porque Venden arroz Venden todo eso Yo más quiero brócoli Y espagueti Vamos aquí comiendo bien a gusto Chulas Y me encontré Un aparato Para cucarachas Si es verdad ¿Aquí está en la tele? ¿O qué? Si es cierto No venga No está Mira chula Pásame Mírese A Seiba no le gusta Nada Chulas Puro huevo Y vierdos Quiere con arroz Y este nomás anda llorando Cabezotas ¿Ya te llenaste? A mí me gustó mucho esa vieja No estaba tan bueno Chulas Bueno estaba más poquito bueno Pero Con mucho No me gustó mucho ¿Te lo vas a comer? Sí Hombre Si bueno Más te queda viendo Como que chingado Estás tragado Bueno Bueno chulas Les voy a estar enseñando Lo que compré La mera La mera ¿Verdad? Espérense un poquito Ay me miro como siendo peda Estoy grabando con la cámara de mi celular Está muy grasosa la piel Este Después cuento por qué Anyways Whatever So Fuimos a la mall Chulas Y en esa parte Hay como un montón de paisas Bueno Incluyendo a los otros Pero No hay nada Lo que dice es nada O sea en la mall No había nada Ni zapatos para Jaycee Nada había Lo que dice es nada Yo no sé La gente se los lleva Yo no sé qué chingados Para lo otro Vamos a tener que explicar Porque Más pinches cosas Parece que ando peda Pero no No ando peda Acá están ustedes Pero ¿Cómo me veo? ¿Cómo se me ve mi piel? Muy bien ¿Cómo se me ve mi piel? Anyways Anyways Pero sí Pero les voy a estar enseñando Lo que compré La verdad No me gustó nada La verdad Bueno pues ya que Verdad Pero Este día novio No hubo nada Así que pues les voy a enseñar Lo que Lo que compré So primero Ay ¿Cómo voy a poner? Ya así Nomás Se lo voy a enseñar así Iba a poner este Este Pero no Miren compré Esta para mí Está bonita ¿Verdad? Está bonita Este Y me compré Yo la verdad Dije que no iba a comprar robo Porque ya saben Las dejo todas Todo el tiempo Las dejo Ahí arrumbadas Entonces Nomás No me las nido Y ya Se quedan arrumbadas ahí Y compré esta ¿Sabes que es eso? Pero me gustó Porque dice esto Miren Ay Sorry No Este Sorry puede llegar Tade Porque no quería venir Y pues la verdad Esta soy yo Está muy bonita La sudera Nada atrás No tiene nada atrás Está muy bonita Y me compré Estos A ver Si me gustan Cómo me quedan Porque ya saben Que las únicas Mayas que me gustan Cómo me quedan Chulas Son las de Marisis Algo así se dice Y miren Bueno Está re cortita De aquí A ver No Si Si me cabe Mi culo Y pues nada No sé No sé qué dice Aquí Dice Tommy Creo Algo así No se puede ver bien Chulas Quisiera tener así Pero no sé cómo Y ya es todo lo que me compré Les dije que no voy a comprar Nada Chulas Porque yo de ropa Hasta que enflaque Ay Llevo diciendo años Yo así Y a Jace Le encontré Le agarré Sus pantaloncitos No había la verdad No había de su size Es que lo que tiene El chula Es que De aquí De la cintura Es size 6 Y de lo largo Esa hay 7 De años Entonces pues Me toca trabajo Encontrar la ropa A sus pinches gustos Y le agarré Estos también Miren Si, si, si Si va a bailar Y le agarré Estas camisitas A ver Espérense Déjenme dar la vuelta Ay ma ¿Dónde está? Estas miren Están bonitas ¿Verdad? Dicen nomás Hazlo así Y luego esta Miren Si, si Están bonitas Y estas Es todo Lo que le encontrar Pobre No hay más Y me encontré Estos A mi miren Para hacer ejercicio Porque Cuando hago este La cuerda Ya ves que Las dos pelotitas De los otros rebotan Entonces como que What the fuck Yo me compré estos A ver si me quedan Bien Dos según No sé si se ve así Si, si dice dos Después A no tenerle Agarré estas calcetitas Ya le había comprado En la Walmart Ayer Pero no me gustaron Porque no habían blancas Y le tuve que agarrar Con una de monitos Y como que no me gustan Entonces le agarré Este paquetito Y le agarré Estos guarachitos Miren A ver si se los pongo Porque yo dejo Solo Mira Esto es para Jaycee No había la verdad No había en la Ross Nada No en la Ross En la Violencia No había casi nada Le agarramos estos Estos están fijitos Pero Pues ya los agarramos Ya que ¿Verdad? ¿O qué dicen ustedes? ¿Están bonitos? Ay no sé Le hemos ganado Una X Pero Ay no Ya pa' qué Además ni había Pero ya De lo que sea Hombre Y le agarré Esta pijamita Natania Cholás No está caro Mira 10 dólares Viene con Dos Balleritas Y le agarré Este Miren 6 dólares Ay Este Porque Así de volada Se lo pongo Chalala Chalala Y ya Pero está muy largo ¿Verdad? Según es 18 meses ¿Quién? A ver Sí, sí 18 meses A ver Sí, sí, sí Y este La agarré Miren Porque ya ven Ya se está poniendo Más caliente Con unos guarachitos O con esos guarachitos Que tiene ahí Y estos Miren Se los agarré también ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro Miren Ay Están muy bonitos Cholás Miren Como ya viene el verano Esto se lo agarré de ¿Cuál fue el de 24 meses? Este se lo agarré de 24 meses Pero a él le queda de 18 meses Entonces este le va a quedar bien Y ya es todo lo que compré Ay La Victoria Secret De La Victoria Secret Cholás Lo único que voy a ir Son para los braciales y calzones Pero como ustedes ya saben Yo ya no uso calzones Ya tengo como dos años Sin usar calzones Están todos ahí en el cajón Entonces No sé qué hacer con ellos Hasta que use calzones Yo creo No sé Y me compré estos No estaban caros 50 dólares Miren Me gustaron estos Miren Como No sé cómo la tela No está como muy cómodos Muy Very good Very good Me compré este Me compré este Rosita La verdad Mis chulas A mí no me gustan Que estén abiertos de aquí Así como Media copa Cosas así No Me compré este Miren Y me compré Esta Que huele Que huele Súper padre Chulas Miren Huele delicioso Y me compré Este Y miren Que son los mismos No, no son los mismos Ay no Porque dije No quiero agarrar lo mismo Y me compré este Miren Los otros Estuve hueliendo Todo en la tienda Chulas Oliendo Perdón Huelían feo Los otros Huelían bien fuertes Tipo como Vainilla O tipo Mar O no sé Pero huelían feos Los únicos Que me gustaron Fueron estos Se atoró Los únicos Que me gustaron Este Este Miren Pues se lo quieren comprar Para que digan Mmm Quiero huele como La huella O la chula Mmm Pero sí Miren Ay no sé cuánto Costó Pero no Es esto Lo que compré Y ya Toda la que compré Y me iba a hacer unos aretes Como ustedes pudieron ver Pero creo que si les grabé No sé Me iba a hacer unos aretes Acá chulas Porque los tengo de este lado Pero siempre Me quiero tomar fotos De este lado No sé como mi Mi ¿Cómo se dice Espeñaron mi ingura? No No mi ingura no Mi ¿Cómo? Ay no tengo esa idea Me dicen Se mira grasosa chulas Pero Mi piel no está grasosa Mi piel es súper reseca Si me tengo que echar una crema Que me funcione Y ya no me hace saca la piel Pero me quería Hacer uno aquí Y luego el otro aquí ¿Se me entienden? Porque ya tengo de este lado Como Como los dos Así También me quería poner uno aquí Pero pues no Yo llevé mi ID Es lo que pasó Me llevé mi pinche ID Allí en clears Te piden la puta ID Entonces dije Ay Y pues nada Esto es lo que compré Iba a comprarme también Unos Nike's negros Pero No sé No había nada chulas Yo no sé que les pasa A esa puta Y ves igual Es amor No sé que les pasa chulas Pero si es todo Ropa Dije que hasta Que en flag Voy a comprar Mientras ahorita no Porque a la manera que digo Están unos pantalones súper bonitos Pero no quiero usar pantalones Me voy más con las pinches mañas Entonces Este año me decidí A verme bella Bueno todo el tiempo Este año me decidí Como De puro ejercicio De Mi mantelidad De ejercicio De yo De mi Todo Todo lo que tiene que ver Con yo chulas Este año decidí Que es mi turno De brillar Y de todo eso Así que Hasta el otro año Primeramente Dios Ya que me flaque O me opere Este O me opere Entonces Voy a empezar a comprar cosas Vamos a ver Bien pinche bella Oscar Pero si Las dejo Creo que hasta aquí Voy a hacer el vlog Porque voy a tener Son las Ay no puedo ver las horas No puedo ver Bueno si Son las 8.20 Voy a Oh ya tengo El video editado De Del de California No fue mucho Pero fue algo Se lo voy a subir Mañana O se lo voy a subir ahorita No mañana En la mañana Y ya este se lo subo El martes Por eso estamos El domingo El martes Se lo subo Así que Very good Very nice Que va a tener Una excelente noche Este año Es para mi Bledecido No no Blessed Así no se dice Bendecido Algo así Este año Así que pues Bueno Les dejo Nada más Que les puedo enseñar Mañana Les grabo tu vlog Buenos días Chulas Este estoy manejando Así pero Me vine a este lado Porque Le estoy echando gas Al pinche carro Quiero que si viene Porque cuando nos vemos Para allá Pues se le gastó La gas Pero me duró Me duró ¿Se acuerdan otra vez? Bueno Ni he subido El puto video Si lo subí Ay ya necesito Subo chulas Yo grabo la mente Y nunca lo subo Este Uh Tengo que hablar Al dentista Si es cierto Ay no Ahorita voy a ir Este a la Ross Van a indicir Esta pinche vieja Se va a pasar Por la calle No me la paso En la calle Anyways Voy a ir a la Ross A comprarle su boderas A este wey Porque no había ya No había nada Como les digo Nada había Yo no sé Qué chingado Les pase A ese pinche Kennewick Ya no sé Qué chingado Está pasando Ni de la mola Había nada Ni había ni gente Nomás vieran Los zapatos que tenían No los cambian Siempre tienen los mismos 34 dólares No hombre Este se va a tragar todo Si se llenó Ay algo bien Me dura por otra semana Para unos 15 días No unos No gasta mucho mi carrito Al menos que le pisa al wey Pero este Gasta como unos Ay ni sé Me dura como unos 6 días Este pinche Y luego si no salgo Pues más Ahorita lo he dicho Déjenme Porque me van a dar La puta madre aquí Déjenme en este Cosa Allá los miro Cuando llegue a la casa de mamá O a la tienda O a ver a dónde Si no los miro Pues me piden vlogs Digo yo Mira quiero voltear la cámara Pero no puedo Me piden vlogs Y pues Tengo un chingo de chulas Pero no les subo Y pues aquí ya le voy a estar subiendo Déjenme Porque el carro es estándar Y si no le muevo la puta palanca Se me queda el wey Chulas No hay nada En la puta Ross Tampoco Este Pero este No le queda Nada Hay puros repetidos Con churrecitos Ya la agarré Con churrecitos Ay no Y yo busco pantalones De mezclilla Pero no hay Mira que cositas Ay Oh my god No hay Ni modo Ni modo Ni modo Ya regresé Chulas Segundo shopping Yo Nomás vieran Con estos mocos No se puede La neta No se puede Hijo de su chingada Madre Le voy a estar enseñando Las cositas que compre Charala Ah Voy a querer comprar Todo de una vez Porque Este Creo que ya les dije No voy para California Creo que ya les dije Yo no sé Cuando voy a subir esto Este No estoy segura Todavía Ok Todavía no estoy segura No estoy segura No estoy segura No estoy Segura Pero De que Estoy entre todo Estoy entre sí Entre no ir Como que el avión No sé Con dos chiquillos Y yo sola O sea No manchen Yo siento que me voy a estresar Yo siento que me van a poner A JC en otro asiento Y él no va a querer Va a llorar Y no 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 Se va a hacer un pinche pedo Y luego voy a tener que manejar De aquí a Spokane Queda como a dos horas de aquí Y luego Ahí voy a dejar el carro El carro en el aeropuerto Y pues voy a agarrar el avión Y voy a ir hasta Seattle Que queda cuatro horas de aquí De Seattle Pero me voy a ir derechito A Los Ángeles Pero ese es el temor Que yo tengo con dos chiquillos Yo no puedo chulas La pinche maleta cargada acá Y el chiquillo ya corriendo Ya todo mi auto No sé chulas Por eso No sé todavía De todos modos Tiene que comprar estas cosas Porque ya me hacían falta Bueno compré estos Es So Regresamos para atrás Compré estos zapatos Y estos zapatos No sé si les gusta Pero me va a leer No mal las palabras Compré estos Creo que ya los tenía Ah no Los tenían rositas Pero se los de mi mamá Le digo que yo no soy chulas Yo estoy bien pendeja Pero ahora sí voy a usar Porque compré mis mallas Y quiero andar siempre Como que me motive pues Que levantarme en la mañana Y you know Después le enseño mi rutina Pero así es mi pensamiento Levantarme en la mañana Llevar al chiquillo a la escuela Y cambiarme Ponerme bien fe Hacer ejercicio Y esas cosas Y luego ya bañarme Cambiarme y otra vez Ponerme otra vez sobre esos zapatos Y andar bien fe todo el día Según yo Pero estas putadas No me quedaron Ahora no sé qué chingas Voy a hacer con esos Este Y pues nada Me compré estos Estos están caros No están caros No están caros Ah Sí como yo no pago Este Y me compré estos Los iba yo en cargachulas Ah ¿Cómo se llama? Sí están bonitos ¿no? Los miro muy paludos Muy patudos No sé cómo Pero bueno A ver qué chingados Si no los regreso A chingar a su madre Ah Los iba a comprar ahí En la Full Locker Y luego en la Full En la Lady Full Locker Creo que sí Oh girl Algo así Este Pero una No tenían O sea No cambian los güeyes Siempre usan los mismos Putos estilos Los iba a comprar Pero también estaban igual Que estos Y al último Vine a compraros aquí Y estos también Están en la Macy's Y también los iba a comprar Pero no los compré Es que ya teníamos hambre chulas Y cuando uno anda con hambre Pues anda ahí Pues de mal humor Y cosas así Entonces ya teníamos hambre Vamos a comer al pinche buffet Anyways Entonces pues vine Y los compré aquí De todos modos Como que No estoy muy segura De estos chulas Pero no van a decir Eric Y ni ya lo vi en mis videos Al menos que yo se los enseñe Pero Ay ¿Qué pasó aquí? Oh ya le marcó piel a mi celular Tengo 10% Yo creo que no me los voy a poner Pero voy a guardar el recibo Por si las dudas Porque yo sé que no me los voy a poner Los voy a tener derrumbados Como los negros Que compré Anyways ¿Qué papi? ¿Qué? Compré unos zapatos ¿Que nunca has visto zapatos o qué? Mi chiquillo está allá En la Walmart Yo te les enseño Lo que compré En la Walmart Compré estos Que ustedes saben que yo Mil veces Si ustedes me van a mandar algo Me van a regalar algo Hoy sí Este ¿Cómo se llama? A mí guarachitas de estas O pantuflitas Uh yo ando todo el puto perro Día así chuelas Todo el año Yo puedo andar así con estos Yo la verdad Zapatos no Así como les dije Hasta que ya baje de peso Y me mire bien Pipi Entonces sí Tampoco van a decir Que pareces con la puta vaca ¿No verdad? Oye Hoy es no Hoy me compré Estas pestañas Y me compré Esta crema Que ya necesitaba Es muy buena esta crema Chuelas Y me compré Esta que es para los Las Onde las cositas de abajo ¿Cómo se le dicen? Las Las zúrculos negros Que se te hacen Esta es muy buena Se los recomiendo Esta también es muy buena Muy muy Pero muy buena Miren Se los recomiendo Para piel reseca Se los recomiendo Es también para piel grasosa Y todo eso Pero es como Te quita las espinillas Todo eso chuelas Bueno las marcas A mí me encanta Me fascina Me deja mi piel muy bonita Y compré esta Esta es mi primera vez Calándolo O mi segunda vez Ya ni me acuerdo Que dicen que es mejor esta Que las suellitas Así que Para quítate maquillaje Vamos a quitar este Y compré este Porque el rime que yo tengo Chuelas Es mexicano Me lloras poquito O ya se te me entró Algo en el ojo Y o X cosa Ya se te batió todo Y ya Valista chingada Y me compré Estas para los zapatos Van a ver que este año Me va a poner bien Bueno Tejas de perra Van a ver Me compré Estas para los zapatos Porque no me gusta Que enseñan las calcetas Entonces compré estas En la fucking Burlington Estaban a 10 Y aquí están a 5 En la guanga A ver cuánto me gasté Ay bien poquito Bien poquito Bien poquito Y luego en la Ross Compré Yo según iba Pues en la Para Jaycee Para Comprar las sudaderas Pero niña Ya Torcí la cola otra vez Este Y le agarré Este pantaloncito Que yo sé que no le va No le va a quedar Ah yo no sé ya Y encontré Esos zapatos Súper bonitos Miren chulas Miren Que bonito Si son size 6 Para Natanio A ver cómo chingado Lo he visto Pero se me hicieron bonito Siempre esta marca Así se me hace bonito No la marca Este estilo Miren como así De grueso Siempre se me hace bonito Este estilo No estaban caros 25 dólares Es ok Este está ahí Y la garganta sudadera Es la única que encontré Y a ver si le queda Porque la neta Que dice Este es size 6 Y él usa 6 7 ya Pero si Si le va a quedar Está larga Es la única sudadera Que les encontré Y a eso iba yo Entonces como a mí me gustan Las camisas chulas Me agarré estas Así que si me miran esto Y mis mallas Y mis nikes Por favor digan Que ya me estoy poniendo fe Nada me estoy diciendo Ay siempre es la misma ropa Pues tengo lavadora Y sacadora pendeja Anyways Y agarré esta azul Lo que tiene la neta Lo que tiene la Ross Y la Burlington Y la Marshalls Que agarras Tienes que agarrar Una talla O dos tallas Más grandes Que tu Que tu Que tu talla normal Porque Cuando te las pones Echan mentiras Una vez agarré XL Y no manches Me quedaba como small Dije Que verga pasó aquí Anyways Agarré esta roja Miren Si verdad Así Ya Whatever Whatever Y Ay no Estos zapatos Estos no tengo Y ya Se las Voy a guardar el recibo Por si algo no me gusta No gaste mucho Miren 93 dólares Anyways Esto si yo sé Que lo va a dejar Luego Ya usan 6-7 Y ya valió Pues yo no les compro De marca Chula neta Yo no voy a gastar Elbe que es el que le compra De marca a este cabrón Más grande Y también quieren cargarles Unos Pero le voy a decir Que no Ya le agarramos zapatitos En la ¿A qué chingas quieren Zapatos? Ay que me picó Zapatos caros Y así luego Lo van a dejar Tal vez uno Tal vez se los compre Pero yo la verdad No Yo con mi pinche arroz Yo estoy bien No hay pedo No hay preocupación Y pues Ya es todo Chulas De hoy Y de ayer Lo voy a juntar El vlog de hoy Y de ayer No fue mucho Hora que grabe No pude grabar Tampoco Lo van a más chulas Porque ¿Cómo se llama? Tengo una serie Perro Una serie Perro Y mis ojos De que no he dormido bien Porque este cabrón No me deja Y es todo Lo que hago Es todo Erika no sabe De esta compra Así que voy a Tener que esconderla Ay me vale verga ¿Y pa' qué me deja La tarjeta? Pa' qué me deja La tarjeta? Me dijo chagas Y desde ahí Desde esa vez No se le ha dado Anyways ¿Qué importa? Somos sus esposas Los tiene que dar dinero No se dejen Ustedes le tienen que Quitar el cheque Y les tienen que Quitar todo Chulas Porque ustedes Son uno ¿Ves? Él dice que sí Unos son los que se Chingan En el caser En los hijos Y ellos que se Chingan Ellos no se Chingan Nada más que Trabajar y llegar A la casa Es todo lo que se Chingan Así que Come on Come on Ustedes saben Quítenme todo Y pues nada Es todo lo que Compré chulas Ya es todo Lo que yo ocupo Yo creo Tal vez Si voy a ir Ahorita no se Voy a hablar Bien con mamá Que si me deja Que me lleve A mi hermana Conmigo en el avión Para que ella Se vaya con Chase Porque tengo miedo Que me lo vayan A partar en otro Asiento Yo siento que Si lo partan En otro asiento No va a querer No se chulas El 25 tengo que salir De aquí Según Si el 25 Me voy de aquí Este Entonces pues Si ahorita voy a hablar Con mi mamá Si mi mamá me dice Ok si Este te dijo Ir a Natalie Entonces pues Mi hermana que se va Con Jaycee Y yo me voy Con este cabrón Y ya Así solamente Así me ayuda Natalie Ya con la maleta Wey que escota No se que chingados Y pues si chulas Las dejo Déjenme Que hay más O limpiar la casa Porque esta del asco Chulas Esta del asco Lo que si es del asco Tengo que barrer De trapear Ya se que hablo mucho Pero anyways Ustedes les encanta El chisme Pues nada Déjenme limpiar Chulas Porque Ay voy a hacer flautas Ahora Pues que querían saber Anyways Este las dejo Déjenme la como Toda esta pinche Ay no Ahí lo voy a dejar Déjenme limpiar Besitos Ya saben donde Ya no quiero decir Más palabras Porque hay niños Que miran mis videos Y pues no quiero Ya No tenemos que decir Más palabras Ya Hasta aquí se acaba Todo esto Las dejo Que va a ser Un lindo Lunes Y martes Porque lo voy a subir Mañana Así que Las dejo Chulas Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.